Dominique Strauss-Kahn, de nuevo acusado de agresión sexual. Ahora es la periodista y escritora francesa Tristan Banon, quien ha anunciado que presentará hoy una denuncia contra el exdirector del FMI por intento de violación. Un caso que se remontaría a 2003. Lo que la gente piense en las próximas horas o días nos trae sin cuidado, dice el abogado de Banon. Hemos recibido tantos insultos como mensajes de apoyo. Tristan fue insultada porque le dijeron, si hubieras pasado por lo que dices que has pasado, deberías haberlo denunciado. Ahora que le pidan disculpas. En Francia, este presunto intento de violación ya se conocía. La periodista habló de él en la televisión hace cuatro años sin mencionar el nombre de Strauss-Kahn. Parece ser que no denunció la agresión por consejo de su madre, miembro del Partido Socialista. Además, la familia de la joven y del político son próximas. El caso de Tristan Manon sale a la luz justo después de que Strauss-Kahn haya sido liberado en Estados Unidos. Y mientras su nombre vuelva a sonar como posible candidato socialista a las presidenciales francesas del próximo año.